Lleve de distinta manera Entre tú y yo, entre aquí y allí Surge en la frontera De mil pueblos mudos, mil guerras nuevas Suena, la tierra tiembla No podrás contener, no se puede contener Fuera, allá afuera Que yo no para, que el otro se arrepienta Cruel, vino el horror Podría fingir que no está aquí Pero no, no habrá perdón No, no habrá perdón Suena 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 el tambor de guerra Viejo mundo encenderá Cruel, vino el horror Perdón Podría fingir que no está aquí Pero no, no habrá perdón No, no, no habrá perdón No, no, no habrá perdón No, no habrá perdón No, no habrá perdón No, no habrá perdón Siempre más sin ya sonrisa en la cara No queda nada que tengas que me baila Fue mi cala ¿Quién se quedó sin alma por un mundo? ¿Dónde está yo? Suena Suena La tierra, tierra No podrás contener No se puede contener La tierra, tierra Quiera Es la respuesta A nuestro crimen A nuestra ofensa Cruel, vino el horror Va por ti Va por ti Ya un hombre Cruel, vino el horror No, no habrá perdón No habrá perdón No habrá perdón